La moción para que funcionarios públicos puedan ser objetores de conciencia en casos específicos de capacitación o en la prestación de servicios públicos, ¿verdad? No en la prestación, no pueden negarse a prestar un servicio, nadie. En este caso es que para actividades de capacitación y evaluación pueda haber objeción por razones filosóficas o razones morales. De manera que ese es un tema ideológico, ese es un tema importante. Entonces ese tema está ahí, está ahí ciertamente preparado como una moción. ¡Gracias!